ha estado malito y no le ha dado nada bien, bien, tengo ahí gotero pero, pero está bien desnutrido ya le enseñó fotos Carlos ya le enseñaste las fotos yo estaba viendo él, olvídese está, en medio vi una foto él, olvídese, puro milagro de Dios que está él vivo porque Dios lo tiene en vida él estaba con los huesitos Carlos, ¿por qué no le pasas las fotos a tu tía? que te las guardes yo tengo que sacar que sacar una para tener de recuerdo si si que papá si hombre, miren así se había puesto el bebé y hay quienes que dicen hay quienes hay quienes que dicen hay que que delgadito se ve el niño pero miren como estaba de verdad ah, sí ahorita él recuperándose que papá que papá vamos a tomar una foto para que se den cuenta verdad como es que la gran diferencia hoy está bien gordo hoy cae sí por lo que ahorita anda un poquito malito como dijo el doctor no está al 100 pero ya como estaba como estaba dijo la nena ahorita está más comida pero antes pero pero que pesa hoy aquí tenía la aguja pobrecito sí y te mira Carlos tiene celo como quien dice yo quiero estar con Carlos ¿qué papá? pero no es sueño el que tiene ¿ah? no será sueño el que tiene no, lo que pasa es que ayer fuimos a fuimos a descuintel al convicado de 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 que tenía una audiencia de una de una prima de mis hijos y tenía que estar allá y eso fue lo que le afectó ¿y si le daban pacha? ya le di pacha ajá quiere que me esté parada acá ah va fuimos y le vamos a ver todos aquí ah qué bueno andaban lejos ah sí andaban lejos adelante más para acá de Palín ya casi llegando a Palín pues sí estábamos hablando con Carlos de que usted usted no quería salir en los videos ¿qué pasó? lo que pasa es que ya no quería salir en el video porque me dice que de de que hay mucha gente va que dicen que tal vez yo me ajo el dinero ajá y que sí no es así chine a la niña a usted que chine el niño caro un ratito no es así va chine a la niña a usted gracias a Dios va tengo mis hijos hombres ella tiene su sueño ellos me dan va chine a la niña venga vamos tengo mis hijos hombres va y ya ellos me dan más que todo sí ajá y y yo también que trabajo no trabajo así porque ya estoy vieja ajá pero tengo los manto a trabajar ajá y ahí poco a poco vamos saliendo va si no es así no hubiera apoyado a mis sobrinos sí ajá porque póngale yo lo primero que hice fue decirle a mis hijos y mis hijos me dijeron que sí y ahí estamos ajá pero sí mi gente no piensen mal no piensen mal de mí que yo agarro el dinero sí porque el dinero que están mandando es de es para los niños ajá es para que coman los niños el padre Carlos lo ocupa para si quieren jugos cualquier cosita les andan comando a sus hermanitas es que algo que yo leía es que es que pensaba es que es que como la vez pasada Carlos dijo que él cocinaba él hacía todo aquí va cuando estaba acá sí pero eso fue cuando estaba aquí ajá entonces entonces la agente por aquí ahora allá allá comen eso fue antes sí ahora ajá antes ya hoy sí ya pues en su nueva etapa pues quien está responsable es la tía sí él estuvo él estuvo solo antes haciendo sus cosas pero ahora pues está bajo un cargo pues porque igual no pueden estar solos sí entonces ahí verdad pedimos de favor a los suscriptores que nos ayuden en eso a que no hagan ver que está solo Carlos porque o sea al hacer ver que él está solo pues es un peligro es un peligro porque eso es este cómo se le llama es un acuerdo que se llegó verdad con las autoridades de que usted tenía que estar con ellos que se estén allá conmigo para darles comida y siempre mandarlos a la escuela sí ajá así que sí del hecho que a Carlos en un tiempo pues quizás le tocó duro porque le tocó duro el pobre pero solo fueron unas días nada más unos tres días nada más ajá tres días una semana fue poco mientras casi mientras que estuvo pero sí póngale yo me pongo triste porque que digan así va que yo no pues es normal pues a nadie a nadie nos gusta que nos acusen verdad de esa forma aparte pues yo creo que usted necesidad tiene verdad sí allí sí como le digo va que tengo mis hijos hombres y ellos son los que responden también por mí porque yo esposa no tengo tenía pero él está con otra mujer pero yo estoy sola y ahí vamos tiene sus hijos tengo mis hijos y primero que Dios me ayuda y mis hijos sí entonces sí ya se aclaró eso con Carlos pues Carlos ha dado testimonio de que usted sí está viendo por ellos se está portando bien o sea yo le digo le digo acá los comé comé para así te pones gordo le digo yo y no come bien hoy sí le puse tres clases de comer para que coma vaya ¿dónde vas a encontrar otra tía así? de forrado y salchichas y todo frijoles con un pedacito comida mixta león no pues vos no tenés tampoco que renegar con los frijoles porque eso no nos ofendás porque yo soy frijolero no le digo a mi nora pues ahorita mañana voy a matar una gallina para hacerla para que coma los pantojos león pero le echa rojo si te olas pero de conchita león ajá si él le ayudaba a su mamá lo vamos a contratar de niñero si si entonces este no pues gracias yo le digo a Carlos no admitiendo no regaña pero yo le digo el regaño es parte porque obviamente mire aquí hay una cosa el maltrato es una cosa la disciplina es otra porque la disciplina si va al regaño dice que yo de que digan malas palabras no me gusta claro y eso es bueno yo le aconsejo las palabras malas dejarlas que de que ay yo a mis hijos los cree con disciplina ajá si ajá no pues mientras esté mientras esté bajo su cargo usted tiene que corregirlos si con amor yo les aconsejo nada más ajá y pues ya como madre pues tiene que corregirlos bien ajá tiene que corregirlos porque no queremos que Carlos se vaya a perder vaya a ahorrar otro camino no es así ni ir al campo no me gusta ajá viera para allá para allá abajo se miran niños de 14 años ya con arete con cigarro ajá ya se miran desordenados pero eso depende de la mamá porque tienen su mamá y depende del papá también ajá tienen papá y tienen mamá ajá ahora ya sé gracias a Dios mis hijos como le dije una vez a mi hijo que está en Estados Unidos y le dije tenía arete y le dije ay no papá yo tuve puros machos quítate ese arete le dije y él se reía no quítatelo porque yo tuve puro macho y se lo quitó gracias a Dios ah pero se lo quitó mientras hablaba ¿a dónde estaba él? en Estados Unidos tenía pelo largo y arete pero en cámara estaban hablando sí estábamos hablando ah pues ya ya al terminar la cámara se los pone otra vez no se los quitó porque mis hermanos como ellos ya están ellos me dijeron porque ellos me contaron que él tenía arete y el pelo largo y qué sé yo duda también y qué cabal y hizo caso ajá hizo caso gracias a Dios ya viste vos Carlos sí así que y no Fernando se chejeó la ceja en el pelo se hizo un chejazo aquí mire en la ceja ajá y los patos mi hijo los regañó le dijo es fascinante ¿por qué entras así? ah se me cruzó la dorra dijo y qué él se lo hizo de hecho ajá quiere andar a la moda coqueto sí no termine de dormir aquí bueno entonces miren qué bonitos se ven allí los dos los dos chineando chineando pues si yo lo que quiero es que no haigan malos entendidos con toda la gente que nos ve verdad que el dinero que manda es mejor que se lo venga a Carlos ajá porque él decide y él él decide para comprarle algo a las nenas entonces entonces ya yo pues yo así como estoy yo me pongo contenta que le den a él sí me pongo contenta que le den a él porque yo allí poco a poco tengo ahí para ella pasando ajá no piensen mal no piensen mal de mi persona si sigue ganando pues el dinero que traigan se geren a Carlos sí a Carlos ¿qué pensás de eso vos Carlos? a Carlos sí estaría bien que me lo me lo den a mí para que ya no hayan malentendido porque la verdad así como en los comentarios que estaba viendo yo en el video digo no fue a mí que me dijeron pero la verdad yo también me molesté porque ¿quién no se va a molestar con eso que le digan a una? entonces yo me molesté con eso que le dieran a mi tía pero si hay malentendidos en eso estaría bien que me digan a mí el dinero entonces para evitar críticas para evitar críticas sin problemas sí y como en este caso pues yo pues quienes mandan son los quienes mandan valga la redundancia quienes mandan son los que mandan quienes mandan son los que mandan son ellos verdad y ellos nos han dicho hágalo así y así verdad o sea si nosotros si nosotros no hacemos lo que nos dicen pues nos metemos en problemas sí porque de ellos depende va ajá pero viene gente y dice no así no lo hagan y yo digo ay Dios mío si son los que están mandando o sea creo que póngale si el que manda va dice ay le da tanto a culana y tanto a culano sí y el que manda tiene derecho de decir como como pero yo si me sentí mal me sentí mal ya no va a salir de usted me puse triste porque dije yo ya no voy a salir en video porque me tratan de la gente póngale yo si tengo amistades pero pero ajá pero si me miran amistades amigas si así va hay amigos van a decir que yo así pero yo no yo confío en mi Dios que que no no soy de esa clase van sí el problema el problema que uno trata de aclarar ¿verdad? en este tipo de videos las cosas pero no sé no sé no sé no sé es que no logro entender por qué la gente es así porque se ha aclarado que usted está a cargo que usted es el que anda ahí dando vueltas por ellos para que todo o sea no se los quiten pues o sea usted es la responsable usted está a cargo ya ellos no pueden estar solos mis hijos me dijeron mira mamá me dice si vos si tenés que ir a audiencia allá lejos a escuintra pues seguí ahí está el carro anda anda mamá busca chofer y vayan ajá pero póngale hasta en noviembre nos toca a esa audiencia ¿cuál audiencia? de los patojos que tengo que ir porque el juez dijo que en noviembre si ajá y tenemos que ir y buscar a alguien que va con nosotros tal vez para el cocode o alguna otra persona más pero más que todo le digo a Carlos que tener la fe en el señor Dios es el que nos mira y mira lo que estoy haciendo con los niños si claro porque póngale eso con el nene cuesta mire anoche no dormí anoche no dormí nada por estar que en la maca me acosté embrocadito ahí para que durmiera él pero ya se dio cuenta a quien tiene que buscar para que se duerma a Carlos claro mire él lo durmió ya lo dio a Carlos Carlos vení vos lo tenés y tú dices que se le cae dice que se caieron las patojas de la cama dice ah cuando anoche ¿por qué? ¿sabes? ser el palo muy locano para dormir va a ser buen padre este Carlos va si mire él anteriormente va Carlos en que tu mamá no estuviera mala va él siempre le acarreaba y le le cocinaba a su mamá aunque la gente dijera que mi mamá era huevona que mi mamá era mantenida y a él y a vos cómo te trataba y que ahí me decían que yo como que hubiera sido mujer ahí haciéndole la comida a mi mamá chinele dale niño a tu tía y chinele a la nena porque la nena también tiene sueño no me importaba lo que dijera la gente porque a pesar que la gente de aquí hablaba y ni me daban de comer y solo así hablaba va miren durmió el niño o la tía dicen que no si pues ya vi que la tía no es tan buena para dormir niños ya le olvidó bueno entonces ahí está más que claro ¿verdad? dice la tía que ya no va a recibir dinero dice pues si ya no para que para que no pisen mal de mí porque me puse triste se sintió mal bueno entonces dejen sus comentarios ahí ¿verdad? volvemos a repetir la tía es la que está a cargo de esos niños es ella la que siempre va a estar velando hasta que Dios le dé fuerza porque me imagino que no es nada fácil ¿verdad? ajá como dijo el juega que el carro va creciendo y el otro va creciendo esa es la ventaja ya ellos van a disponer van ajá tomar más responsabilidad sí sí pues bueno entonces con esta plática esta charla muy interesante que hemos tenido este día vamos a ir llegando al final de este video gracias esperamos hoy pues siempre van a ver en los comentarios de eso nadie nos libramos ajá sí primero Dios que no piensen mal van no no mire pues en esta vida hay de todo sí hay de todo gente que nos va a lagar y gente que no ¿verdad? sí eso así es entonces pues gracias a todos siempre por estar aquí en sintonía bendiciones para toda la gente que nos mira bendiciones bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima adiós